¿Cómo te cuento mis miedos? ¿Por dónde empiezo? Si estoy roto en pedacitos, aunque tú me veas completo Sé que lo último que tengo que hacer es quedarme quieto Pero por mucho que corro, él sigue dentro Vive conmigo, imagina la satisfacción que siento Los ratitos que lo olvido, lejos del ruido Lo pienso y respiro, que igual soy especial Por todas las veces que lo he sentido A veces orgulloso, pienso en pasar página A veces me rindo y pienso que vine tarao de fábrica Le perdí el miedo a las lágrimas Ahora sé que un corazón no se congela Aunque viva en la Antártida No es el miedo lo que me hace humano Son las ganas de vencerlo Las que me distinguen de una máquina Volviendo al principio de la humanidad Mi cuarto es un psiquiátrico deformando la realidad Pero salgo ahí fuera y veo la verdad Y tengo que seguir luchando por amor a esa felicidad Es ese ratito, no sé explicarlo De repente me siento bien, sonrío y lo veo claro Es como una fuerza que se puede sentir Por todo el cuerpo poniéndote alas Es como sonreír por el olor de un buen café Por la mañana, sin planes, ni ganas, ni nada Es como estar vivo cuando nunca lo estabas Como volver a nacer y sentir que te necesitabas Tengo miedo y aunque no sepa explicarlo Quiero que sepas que tu compañía es casi un milagro Siempre llego tarde, justo cuando ya no hay nadie Pensando que merezco un poco más de tiempo Pero el mundo va más rápido que yo Y mis miedos me hacen caminar más lento Y si de repente estoy ausente no te enfades Para tocar las estrellas tengo que arreglar mi nave Y hacer que llegue ese día perfecto en el que me encuentro Y me siento normal por un momento Y es que cuando me siento normal Puedo tocar las nubes y apartarlas Puedo llenar el cielo de bellas palabras De golpe tengo planes y ganas Como si por un día la alegría no me rechazara Y es que cuando me siento normal Puedo tocar las nubes y apartarlas Puedo llenar el cielo de bellas palabras De golpe tengo planes y ganas Como si por un día la alegría no me rechazara Y es que cuando me siento normal Puedo apartar las nubes Y encender las luces de mi casa Y sé que ayer no pude porque el miedo hunde cuando crees que abraza Y es que cuando me siento normal puedo apartar las nubes y volar sin alas Es posible y sé que el miedo huye cuando ve que sufres pero no te rindes En un camino polvoriento aprendí a ver, quise saber a quién amar, a quién creer Puedo decir que me negué a participar para no arrepentirme de nada Preferí no probar, aún tengo dudas de si mi intuición falló o solo fue el miedo el que me frenó Nunca lo sabré, pero lo que sí sé porque lo comprobé es que un hombre con fe no tiene límite Pienso en mi abuela cuando subo al escenario, amigos que se fueron me visitan a diario Estéis donde estéis, me acuerdo de vosotros antes de salir en el backstage Para todos los que estáis, ya sabéis que lo que dais será lo que recibiréis Que se prepare el mundo porque voy a intervenir, tengo un mensaje para los que se quieran venir No son problemas, son oportunidades de mejorar y superar adversidades Tú tienes gran poder, solo quiérete, puedes lograr cualquier cosa esforzándote Todo es mental, todo es como lo percibes, tú puedes cambiar la percepción de lo que vives La belleza está en los ojos del que mira, todo es del color de la luz que recibe Cuántas pruebas de amor a diario y qué triste ver que pocas superamos Te traigo un lema que te puede servir como a mí, repítelo a diario y dice así Cuanto más amordas, mejor estás Cuanto más amordas, mejor estás Cuanto más amordas, mejor estás Entró el sol por la ventana y me vio en la cara Haciendo que me despertara Soñaba que flotaba en tu vientre mamá Que volvía a nacer, que me creaba Que recobraba las ganas de vivir Que la vida aún tenía mil regalos para mí Soñaba que volvía a respirar bien Y he saltado de la cama con las pilas a cien Con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser Una visión clara, ey, ya no hago un drama por nada La vida era distinta como yo me la tomaba No es hacer, no es tener, es ser Es amar, es crear, no es huir ni temer Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo Da igual, porque hoy es mi renacimiento 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 Voy a mirarme en el espejo Y me voy a perdonar por fin Por el daño que me he hecho Voy a mirar ahí dentro Y voy a bañarme en mi propia luz De salud y conocimiento Porque es mi vida lo que está en juego Nada más importante Ya que es lo único que tengo Voy a quererme y a cuidarme a partir de hoy No quiero recuerdos Necesito vivir más allá Tiempo 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 ¡Gracias!